¡Bendito Dios! Tengo otro pinche wedding vlog Yo se pendejas que ustedes andan de chismosas con todo lo que tiene que ver de la boda So aquí estoy yo, el reportero del canal 34 reportándose con las noticias de hoy So today you guys, me, Gretel and my mom and Danny, we're gonna go do a couple of things Wedding is approximately, how many days now? Damn! Oh my god La pinche boda you guys, casi en once pinche días No mames y tantas cosas que tenemos que hacer you guys Siento el puto estrés, casi que se me está saliendo hasta del culo Like I feel humos de estrés saliéndome del culo because of how much stuff we have to get done in just 11 days But saben que, voy a traer conmigo on this journey pa que se estresen conmigo But anyways you guys, today me, Gretel, my mom and Danny Danny's actually at work right now but he'll meet us up later We're gonna go rent the limousine Which we're gonna probably get a party bus because Gretel is gonna have a huge dress Y no queremos que se le, you know, it gets fucking ugly in the fucking limo So we're gonna go to this place to rent out a limo and stuff like that And then hoy le toca a Martita, hoy es dia de Martita, you guys, si? Mhmm, claro, Martita hoy estudia especial So today you guys, voy a ir yo y le voy a comprar un vestido a Martita para la boda My mom has been like, you know, going back and forth with like helping everyone Um, you know, the immigration case with money So, um, I don't want her to spend any more money on the wedding So I'm gonna be the good fucking hijo que soy And le voy a comprar su vestido porque se lo merece So today vamos a ir a comprarle un vestido super elegante, super bonito So today we're gonna go do that you guys I honestly want my mom to wear like a puffy dress But ahorita les voy a dejar que ella les explique que es lo que busque Que es lo que quiere en un vestido Para que tambien ella este, you know, contenta Y que ella tambien este a gusto el dia de la boda Alright you guys, so with that being said I'll see you guys on the road So aqui estoy en el carro con Gretel So aqui estoy en el carro con Gretel ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Gretel? Nervous Ya nerviosa, you guys Ya once días y ya Once días y ya va a ser mis yañes Ayy, ¿qué fe se suena eso? Oh, but I have a good news for you What? Ya ves que no quieres que nos vayamos a Texas Uh-huh We are gonna leave, but not too soon I'm sick you guys, I can't yell But Gretel actually, well, she, she was kind of telling me about this But this is like her confirmation They're not leaving a Texas after the wedding Um, los originales planes eran que se iban a ir después de la boda But, yo pienso que Gretel, you know, se va a esperar un poquitito mas Maybe next year, huh? Maybe the beginning of next year No importa, porque tiene Martín a lot of work He has to finish those houses So by 7 months, acaba de... De las casas So by December, but I won't leave in December So maybe next year, the beginning of the year Uh, y luego by next year le voy a decir Pues tienes que estar aquí para mis cumpleaños Incluso va a esperar que hasta marzo Y luego de marzo tiene que esperar el cumpleaños de ellas O no se va a ir en otros dos años Anyways, ¿cómo te estás, mardita? ¿Qué? ¿Estás llorando? Bendito Dios ¿Por qué estás llorando? Porque no me voy a ir Sí, ¿todavía no? Ya, ya sabía, pero... Ya sabía, pero... Gracias a Dios A pesar de tantos problemas que estamos teniendo Gretel la trae de chofer para arriba y para abajo Gretel siempre está retacada en la casa de mi mamá Parece que Gretel no tiene casa Pero siempre está ahí visitándola More than I do Like, I'm gonna be honest I see my mom pretty often But not as often as I wish And not as often as Gretel Gretel, pienso que cada día la miras, ¿no? Aunque sea Sí, yo le llamo cada día Pero... No, la verdad, de ser Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser mi vida así? No, no, mi ¿Cómo va a ser la vida sin Gretel? Ya no voy a ser para desfastidiarte ¿Qué? A ver, luego cuando le gritas Cuando le gritas Cuando sea aburrida, ya no te lo van a agarrar No le hace, pero dije, bueno, Dios mío Tengo una tristeza grande Y luego se va a ir ella Ay, no, Dios mío Pero bueno, dije, yo Tiene que hacer su vida Tarde o temprano Tiene que hacerla Y pues, ni modo Tengo que aceptar su voluntad Y respetar sus decisiones So, mi mamá estaba muy triste, ustedes Que Gretel estaba quedando Pero... Ella está llorando ahorita De mucha, like... Felicidad Que, like... No se va a ir So, eso es bueno Eso es lo bueno Eso es lo bueno Eso es lo bueno Que Gretel no se va a ir Ayer, a Gretel me platicó un poquito de eso Pero ella me dijo, I just had to talk to Martín about it Because Gretel was kind of having, like, withdrawals Like, she was like Si voy, me voy, no me voy Si me voy, no me voy Y yo le dije Y yo le dije Ya sabes, tú eres muy orientada Y, sí, tal vez necesitas una hija para crecer como una persona Pero... Estoy miedo de que ella se hubiera fallido en depresión Porque, ya sabes Está empuesta a los niños Está empuesta... a mi mamá Está empuesta a estar aquí, ¿sabes? Pero, en todas formas, chicos Muy buenas noticias para el vlog Pero... ¿Qué tipo de vestidos quieres? A ver, tú hablas con ellos. ¿Quieres algo bien tight? ¿Quieres algo tight? ¿Quieres algo loose? No quiero algo cómodo. Que me sienta cómodo para traerlo todo el día. No tan extravagante. No, tiene que ser extravagante. No, 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 tampoco. Tú eres la mamá de la... De la bride. Tiene que ser algo elegante, extravagante. No más que gaste. No quiero, quiero algo cómodo. No lo quiero tan sencillo tampoco. Pero quiero algo cómodo. Algo que me guste. Algo que lo sienta bien. Que vaya de acuerdo a mi persona. A mi edad. No lo voy a querer todo escutado. ¿Verdad que no? No lo voy a querer todo como una jovencita. No, eso no. Tampoco todo de acuerdo a mi edad. Y cómodo. Para lucirle las pocas lonquitas que me han quedado. Para parecer mi chile. La derecha de mi chile. A pesar chicos. La verdad de tanta tristeza que traigo ahorita. Ustedes saben por todo lo que estamos pasando. A pesar de tanta tormenta. Dice el dicho que viene la calma. ¿Verdad? Ven que si existen los milagros. Yo le pedí a Dios. Dice a Dios mío. Haz que no se vaya mi hija. Y más ahorita por todo este proceso que estamos pasando. Y Dios me escuchó. Y yo sé que del otro problema. Yo sé que del otro problema. Dios también nos va a escuchar. Y vamos a salir adelante. Todo va a ser como un mal sueño. De todo lo que estamos pasando. Y pues. Les doy las mil gracias a todos ustedes. Por tanto apoyo. Por tanto amor que he recibido de cada uno de todos ustedes. Los quiero mucho. Y esto no tiene precio. Ese amor que me han brindado. Y ese apoyo. La verdad. Los quiero mucho. La verdad. Los amo. Wow Marta casi 5 minutos hecha hablando. Ya acabas de sublar. Ya ya. 30 minutos. Me hace pura Martita hablando. Anyways you guys. We're on our way right now to go rent. Well to go book the. What are we booking? Party bus. The party bus slash limo. Whatever we decide to get. But yeah. Los miro allá. So we actually just left the place where we booked the limo. I couldn't record in there. Me dio pena. Like sacarme pinche camarita. And be like. He didn't show us the limos. But I booked with them before. You guys remember when I did like the. Oh. I spent a whole day with the subscriber video. And I got them a limo. That's where I got them before. So I know they're legit. We did book a 25 seater party bus. Yes bitch. 25 seater. And I think Gretel's going to take up like two of those seats. Just because she has a big dress. No bitch. I'm calling that your dress is big. She has a big ass dress. And then. También para que no estemos muy apretados. You know. Because a lot of the people that are going to be going on the bus. He's almost team heavy. And we don't want to fucking. You know. Be squished. But yeah. Right now we're going to go you guys to main place mall. Which if you guys are from Santana. Ustedes saben el no hay chingados. Eso vamos a ir al main place. So we're pulling up to motherfucking main place. There's only like two stores here that might have like gowns. So we're only going to go to those two stores just so we won't waste time. But yeah. A ver que le encontramos a Martita. Oh. A ver cual. Ese es de novia Marta. Oh my god. De Sira mom. That is beautiful you guys. This one Nita. Ese es de hermoso. Wow. A cuanto. Cuanto. Ciento ochenta. Ciento ochenta es a baratito. This is beautiful. Oh my god. Look at that royal blue one dude. Oh my god. This is fucking gorgeous. Oh my god. Te gustó ese. A lo mejor no tiene otro color. Yo quiero algo así. I want something like this for my mom you guys. Like that's a little puffy. Ese no. Ese. No lo sabes. Se van a caer. Like something puffy like that one. That's so bonito. But in another color. A ver este. ¿Quieres la espalda? Está muy... Bueno pero... ¿Puedes enseñar la espalda mam? Ay aquella espaldita que tengo. La espaldota que tiene Marta. Ese es tan bonito. Marta, try it out. Oh mira este. ¿Qué te deteste? Gretel, why doesn't you try this one out? This one has the really pretty like thingy. No, not this one. No. I don't like that. The color's ugly. No, a different color duh. Oh, this is beautiful. So, we're trying out you guys some dresses. These are so beautiful. Martita's gonna try them out. Hopefully, you guys, it looks good on her. We don't want to batallar with my mom's dress. Because, you know, queremos algo super bonito. Pero también queremos que esté super cómoda. So, ojalá, ojalá que, you know, el vestido que escoja esté nice. So, Martita's about to come out. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, modelale. Ven. Pero eso se te va a arreglar. Lo arreglaríamos. Wow, Marta. Parece la, wow, parece la novia. I really like this. Pero esto se lo gustaría, and you guys, mira, Marta, quien supiera que tienes chichis. I love this. Gretel, how do you feel? It's cute. It's cute? You like it? I like it. Y te miras delgada. Es que eso te lo van a arreglar. Las chichis no se te miran bien caídas, eh, man. Por la da que tienes, no se te miran caídas. Casi a las panzas le llegan. Pero si te miran bonito ya con tu pelo hecho. You know what she should do her hair? A ponytail. A high ponytail. Those look pretty and elegant. No, así no, Marta. No, eso no. So, my mom's trying on another dress. Oh, a ver. Ay, ay, Marta. Parece disfraz. I got it. Got it, got it. Oh, my God, Mom. What are you doing? Oh, you guys. Este no va a ser el color. Va a ser un color más gris. Pero, like, para que se den la idea. Así no. No se me toman parida. So, this is just so we can get an idea of how this dress looks. La cola es pretty, though, huh? This is pretty. I know. Esa está bonito. Tiene cola. Pero extiendelo bien, because it looks like this, ¿no? Para que no. Quiero ver cómo se mira de frente. That's pretty, though. Oh, my God. You guys, that's beautiful. Beautiful. ¿Te gusta? Si lo tienen, pues ya estaría como con los chichis. Ay, Marta, las chichis las tienen. No te las puedes quitar. Camina bien. Sí. She's struggling with that. Pero it's because... Oh, por el abierto. A ver, camina otra vez. No, abre. A ver. Abre. Abre. Yeah. Mood. I love the tail of this, though. All right, you guys. So, Danny joined us. Well, I was already driving with him. He picked me up from Main Place. And we just got here to South Coast Plaza. They have the clearance bags. Oh, my God. This bag is really cute from where. No, this bag is really cute. ¿Quieres bolsa? Oh, that one's pretty. Oh, my God. You guys. This is my favorite, like, designer bag. MCM. This is so beautiful. Look at the bag. Oh, my God. They have it. This is my bag, but in pink. It's so pretty. I like this. This is really pretty. Check out the price. ¿Cuánto? $650. $650. ¿Es la misma tuya o es la chica? No, no. No, it's the same. Mira, Manny. Esa está perfecta. Le cabe el más si quiere. Ahorita con la boda y todo lo que está pasando, ni podemos y no debemos comprarnos bolsas caras, ¿ok? South Coast is fucking dead as fuck today as well. Vinimos en los mejores tiempos cuando no hay mucha gente. Así me gusta venir yo de compras. We're pulling up to Macy's. I think it was Macy's, you guys. I remember we once came with Danny's mom, but no estoy a 100% seguro si era la Macy's or la JCPen. But I do know it's on the third floor, so vamos a checar si es aquí o es allá. Because I'm not 100% sure. Mood. Oh, my God, you guys. Si es aquí. I knew it. I knew it was fucking here, you guys. We just have to find, like, the area where they have the gowns. This is beautiful. Try it on. Ay, no, pero la espalda no le va a gustar a Marta. Toda encuerada, pero está bonito. This one's cute. Should she try it on? Try to try it on. All right, you guys. So we're at Macy's and my mom's about to try out a dress. Honestly, I like more the other one. Let's see how these look so far, to be honest. But, like, the other one had cuter, more, like, wedding-appropriate dresses. These are cute, but, like, So it didn't fit her. But I like that, huh? Like, something like that? No, it doesn't. Yeah, tienes que flacar más, mom. That's beautiful. That's really pretty. Ese está hermoso. That dress is so beautiful, you guys, but that size in particular didn't fit her. So we're going to see if they have another size. Este vestido apenas le cabio a Marta. No. No, pero ese no me gustó en total. El vestido está feo. I don't really like this one. No, like, the colors off. I just don't think it's all that. De este al otro que vimos en la tienda, ¿cuál te gusta más? ¿Ah? ¿El otro te gusta? All right, you guys. So that is it for today's video. I hope you guys really, really enjoyed it. Right now, you guys, yo andorrete malo de la gripa and today I'm going to take a day off. But don't worry, you guys. You guys still will have videos this upcoming week. I do want to go ahead and say that we do want to keep my mom's dress also a surprise. So we're not going to show you guys which one we actually picked hasta el día de la boda. With that being said, let me know in the comments cuál te gustó a ti más. And, yeah. With that being said, you guys don't forget like, comment, subscribe and suck dick. And I'll see you guys in the next one. You want to say hi? Hi! 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 Oh, you want to say hi too. Look, look! Peaches! Ay, 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 apoya! Ya, me duele, me duele, me duele. Bye.